¿Alguna vez has oído hablar de la microbiota intestinal? En Gastrodelia te explicamos qué es y por qué es tan importante para nuestra salud. Bienvenidos a Gastrodelia. Aquí hablamos de alimentación consciente y sustentable y también damos recomendaciones para estudiantes de gastronomía. Así que si te gusta este tipo de contenido, como siempre te digo, suscríbete. Eso nos ayuda muchísimo. Y a mí me puedes seguir en mis redes sociales. Me encuentras como Andrea Nerev y a Gastrodelia como Gastrodelia. Vamos a hablar de un tema muy importante, muy importante. A mí me ha volado la cabeza. Yo ya lo había escuchado desde el año antepasado, pero como que no me había clavado mucho. Una súper expertísima en este tema es mi amiga Mariana, la cual entrevisté. Aquí te dejo su entrevista para que vayas y te nutras de la información que nos dio. ¿Y cuál es este tema? Pues la microbiota. Para esto tengo que decirte que en futuros videos voy a hablar de los probióticos y los prebióticos, pero antes se me hizo muy importante explicarte qué es la microbiota. Ya que la microbiota tiene un papel súper importante en la absorción de los nutrientes en nuestro organismo y también ayuda a combatir muchísimas enfermedades. ¿Y qué es la microbiota? Pues tal vez tú has escuchado alguna vez hablar de la flora intestinal, la flora bacteriana intestinal. Pues no es flora, no es fauna, sí son bacterias y algo más. La microbiota es un conjunto de organismos que viven en nuestro sistema digestivo. Estos pueden ser bacterias, hongos y virus. Y eso está muy cañón amigos, está muy cañón. ¿Sabían ustedes que somos más bacterias que humano? Pues resulta que por cada célula de nuestro cuerpo hay 10 bacterias habitando en él. Ya sea en el intestino, en el estómago, en algún lugar del tracto digestivo, pero también en la piel y en otros órganos. Está muy cañón porque la microbiota influye muchísimo en quiénes somos, en nuestra fisionomía, pero también en cómo nos sentimos y cómo nos enfrentamos a la vida. Esta microbiota de donde la adquirimos nos la hereda nuestra madre cuando nos da a luz. Cuando pasamos por el canal vaginal de nuestra mamá, las bacterias que tiene allí van con nosotras y lo observemos. De hecho, está muy interesante. Una vez fui al Colegio Nacional, hace añísimos, añísimos, hace como 6, 7, 8 años, ya ni me acuerdo, y hubo una conferencia sobre la complejidad y ahí mencionaron el tema de la microbiota y en ese tiempo como que no le tomé tanta importancia y ahorita es como de ¡guau! Porque resulta que muchas personas que tienen sobrepeso, tienen sobrepeso porque comparten la misma microbiota que su madre, que también tiene sobrepeso. Entonces han visto que las mamás que tienen sobrepeso, que no dan a luz de manera natural, con un parto natural, sino como cesárea, reduce la probabilidad de que su bebé tenga sobrepeso porque pues ya no pasa por este canal, ya no le pasa a su microbiota, entonces el bebé tiene otro tipo de bacterias diferentes al de la mamá. ¡Está cañón! Esta microbiota se conforma de bacterias buenas, como las bifidobacterias y bacterias malas como la Clostridium difficile. ¿Y qué pasa? O sea, todo en la vida debe de tener un balance y hay veces en las que nuestros propios hábitos alimenticios nos sacan de ese balance. Y resulta que las bacterias no tan beneficiosas se alimentan de almidón y de proteínas y este almidón se obtiene de los carbohidratos como el pan, como la pasta, como todo lo delicioso. Entonces, ¿qué tal que una mañana tal vez te ha pasado que te despiertas y dices ¡Ay, se me antojó un pancito dulce! Y resulta que no se te ha antojado a ti, se le antojaron a las bacterias que tienes en tu sistema digestivo y esas bacterias, que no son tan chidas, ahorita les digo por qué, le mandan la señal a las neuronas que están en tu sistema digestivo, porque tenemos neuronas en el sistema digestivo, es nuestro segundo cerebro, y les dice ¡Oye, yo la bacteria no tan chida necesito más almidones, más carbohidratos, más proteínas! Dile al humano que se coma un pancito, ¡Ándale! Y no es que a ti se te esté antojando, no es que a tu yo, digamos, a tu cuerpo, tal cual se le está antojando por sí solo, sino es la interpretación de que las bacterias ya necesitan comer, ya necesitan alimento para poder reproducirse, y pues tú dices ¡Ay, se me antojó un pancito! Pero no, 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 no. Y tú vas y te comes el pancito y alimentas esas bacterias y las bacterias dicen ¡Oh, muy bien! Entonces puedo seguir proliferándome, reproduciéndome, y te voy a pedir más pan. Por eso es que nos encanta el pan. Bueno, por eso hay otras cosas, que también está este sexto sabor, el sabor del almidón. Pero, aparte de eso, es que nuestras bacterias que no son tan chidas nos las están pidiendo. Estas bacterias no tan chidas, que también podemos llamar patobiontes, están muy relacionadas con enfermedades inmunológicas, ya que el 70%, 70% ¡Ay, Dios mío! ¡Qué impactante! de nuestro sistema inmunológico se encuentra en nuestro sistema digestivo. Entonces, las bacterias patobiontes o los microorganismos patobiontes desestabilizan la armonía que debería de haber en nuestro sistema digestivo, se reducen las bacterias bonitas, que podemos llamar simbiontes, y las bacterias que realmente no importan mucho, que son los comensales, así se llaman. ¿Y qué va a pasar? Pues puede resultar que de repente te da colon irritable, o cáncer de colon incluso, o también que no te recuperes de infecciones estomacales, que tengas como recurrencias, que te enfermes con comer en la calle tantito, ya te enfermes cañón toda la semana, que nunca se reorganice tu estómago, pero también puede generar depresión, puede generar estados como de falta de energía, porque pues no estás absorbiendo bien los nutrientes. También está relacionado con enfermedades en las articulaciones y enfermedades inflamatorias, inflaman las células que provoca envejecimiento. Entonces, esto está muy cañón. Tener una microbiota sana te permite tener un cuerpo en general sano. Es la base de donde nos nutrimos y cómo nos nutrimos. Es muy importante la microbiota. Por ejemplo, además de ayudar a la digestión, o sea, sé que vayas al baño de manera frecuente, que tus heces sean sólidas, pero no así durísimas como piedras y no te extreñas, que no estén aguadísimas. Mantiene el equilibrio bacteriano en el intestino. Se relaciona mucho con las infecciones. ¿Por qué? Porque la microbiota, cuando llega un agente externo, dice, no, este es mi territorio. Entonces, yo lo cuido y te combato. Entonces, hace que ciertos virus y bacterias ajenas a nuestro organismo, pues no tengan tanto poder si tienes una microbiota sana. Pero si no tienes una microbiota sana, sería como decirles así de, bueno, pues no es tu territorio, pero no es lo suficientemente fuerte como para correrte. Entonces, instálate. Y de aquí a que los glóbulos blancos hagan su trabajo, pues ya te superinstalaste. Entonces, te dura más la enfermedad o recaes. De hecho, hay estudios que dicen que las personas que tienen una buena microbiota y que la cuidan con probióticos como el yogurt, se recuperan de situaciones de diarrea un día antes que las que no. Entonces, esto de manera súper rápida es la microbiota. Los organismos que tenemos en nuestra pancita y que depende de nosotros si nos beneficia o no. Y por eso, les recomiendo nuevamente que vayan a ver este video sobre qué son los probióticos y este video sobre qué son los prebióticos que seguramente van a estar en el canal próximamente porque esto nos va a ayudar a cuidar nuestra microbiota, la ingesta de probióticos y prebióticos. Y se pueden obtener de maneras muy fáciles. Nada más tienes que cambiar algunos hábitos alimenticios e incluso te puedes suplementar. Si de plano no quieres dejar de comer tan grasoso, carnudo y almidonoso, puedes suplementarte y ayudarle un poquito a tu estómago. Y por último, te digo algunas cosas que pueden afectar el equilibrio de la microbiota. No nos vamos a meter mucho en este tema porque quisiera desarrollarlos en siguientes videos. Pero uno es el mal uso de los antibióticos. No estoy diciendo que los antibióticos sean malos. Lo malo es no seguir un tratamiento como debería de ser, saltarte tus tomas o concluirlo antes de tiempo porque esto mata todas las bacterias. Todos, todas, todas las bacterias. No importa si son buenas o son malas, las va a matar. Entonces, si tomas muchos antibióticos, te van a matar todas tus bacterias y las que pueden prevalecer siempre van a ser las bacterias no tan chidas como la Clostridium difficile. Esa está cañona. Quisiera hacer un video en especial de esa bacteria porque no manchen. Eso te puede matar, literal te puede matar. Entonces, eso. También tener una alimentación baja en fibra y baja en alimentos fermentados también puede dañar tu microbiota porque la microbiota se alimenta de la fibra, lo cual hablaremos en un siguiente video, en el video de los prebióticos. Y, obviamente, el estrés. El estrés y las enfermedades alteran mucho la microbiota. Entonces, pues, relax, cuida lo que comes, sé más consciente de lo que comes y ve los siguientes videos donde te hablaré un poquito más de más recomendaciones para cuidar tu hermosa microbiota. Te aseguro que cuidar tu microbiota va a cambiar muchas cosas de tu vida. Yo he estado en este trip de la microbiota ya como tres meses, no llevo tanto y, pues, he visto sus beneficios con acciones muy pequeñas. Te quiero decir que yo me estoy basando mucho en este libro que se llama Guía completa de prebióticos y probióticos para la salud. Un plan para equilibrar tu... ¿Qué? Flora intestinal. De la doctora Maitreji Rahman, Ángela Sinouris y Jennifer Shursole. Aquí te lo dejo y en la cajita de descripción te dejo el link, obviamente, afiliado de Amazon para que lo consigas porque, neta, que vale mucho la pena. Quisiera también hacer un video sobre este libro porque no solo te trae mucha información valiosa, sino también te trae hermosas recetas. recetitas muy bonitas, muy chidas, muy deliciosas. Ya he probado varias y un plan para cambiar tu alimentación y volverte una persona súper chida con amor a tus probióticos y prebióticos que son tan importantes. Entonces, te recomiendo que te suscribas a este canal, a Gastrodelia, para que no te pierdas los siguientes videos y pues sigamos en este trip de probióticos, prebióticos, comida fermentada y cosas más deliciosas. Recuerda que a mí me puedes seguir en mis redes sociales, me encuentras como Andrea Nirup y a Gastrodelia como Gastrodelia y cualquier cosilla, cualquier duda, cualquier comentario, por favor, déjalo aquí en la cajita de comentarios. Por favor, síguenos, danos tu me gusta, eso me ayuda muchísimo a que YouTubidubi me apoye. Y bueno, sin más por el momento, nos vemos en un siguiente video. Bye!